Por todos estos motivos, Nacha, un régimen disciplinario ha decidido retirarte del servicio activo. Hasta que se aclare lo sucedido y se determine el alcance y la gravedad de los hechos. ¿Tienes alguna pregunta, Nacha? Ninguna. Solo quiero decir que lo entiendo perfectamente y además creo que es lo mejor. Has pedido cita ya con el médico. Estoy en ello. Me tienen que hacer algunas pruebas. Otra cosa. La víctima del atropello es la hija de un empresario bastante conocido. Y bueno, la prensa está muy encima del asunto. Lo más seguro es que intenten contactar contigo. Entendido. Si yo fuera tú no haría ninguna declaración. En un atropello todo el mundo se pone de parte de la víctima automáticamente. Cualquier cosa que digas te puede perjudicar a ti y al resto del cuerpo. Comprendo perfectamente. ¿Alguna cosa más? Sí, Nacha. Sé que te sientes culpable por todo y no es justo. A ver, era yo la que iba al volante. ¿A quién le voy a echar la culpa si no? Elías Guevara también iba contigo. No, Elías sí que no tiene culpa de nada. Guevara nos ha reiterado que la víctima salió prácticamente de la nada y que fue imposible esquivarla. Bueno, todos los días los peatones cruzan así en la calle y nadie los atropella, pero es que yo tenía que haber reaccionado y no hice nada. Bueno, hay una investigación en curso, así que no empieces a castigarte antes de tiempo. Gracias, Nacha. Puedo retirarte. Permiso. Está muy tocada. No es para menos. Lo ven muy crudo, ¿verdad? Es que antes de hacer ciertas declaraciones debería de haber consultado a un abogado. ¿Qué quieres decir? Le ha dicho a asuntos internos que ya tenía visión borrosa y jaquecas antes de ponerse al volante. Y eso le puede traer problemas. No la condenes antes de tiempo, ¿no? Me has preguntado tú si lo tiene crudo. A ver, lo mismo. Esos síntomas no tienen nada que ver con el accidente. Puede que no, pero en régimen disciplinario no lo ven así. Un atropello en una calle apenas sin tráfico y una conductora que ha declarado que tiene visión borrosa, blanco y en botella. Bueno, a ver, un momento. No seamos simplistas. A ver, en primer lugar, Nacha está buscando una explicación. Es un mecanismo psicológico básico después de un trauma. Es más fácil pensar que uno es el culpable que aceptar que en realidad todo ha sido fruto del azar. No sé. Me quedaría toda la mañana especulando, pero tengo que seguir con la investigación. Escucha, hay testigos. No, todavía no hemos encontrado nada, pero estamos recabando imágenes de todas las cámaras de la zona. A ver qué vemos. Y al menos pudiéramos trabajar con discreción y no con la prensa siempre dando por saco. La prensa, jefatura, la familia de la chica. Aquí va a querer meter la cuchara todo el mundo. Venga, ánimo. Gracias. Hasta luego.